El 99% de la gente es en deuda para conseguir cosas que no necesita para aparentar frente a personas a las que no les importa. Y para comprar una deuda mal gestionada puede arruinar tu vida. Entonces, ¿por qué los ricos son los que menos pagan impuestos? Porque pueden huir. Me largo, me voy. ¿Para dónde? Para un sitio donde sí favorezcan el capital, la inversión y no quieran robarte el fruto de tu esfuerzo. Entonces, ya sabiendo esto, ¿qué métodos podemos hacer o qué métodos hay para pagar las deudas lo más rápido posible? Saludos, Ángelo. Saludos, Eric. Bueno, hoy quisiera hablar un tema que está, lo tiene bastante gente en común, ¿no? Es el tema de las deudas. Entonces, quisiera que empezáramos con el tema de aclararles un poco qué tipo de deudas son buenas y qué tipo de deudas son malas. ¿En qué caso deberíamos endeudarnos? Bueno, antes que nada, Eric, muchas gracias a todos los que nos están siguiendo en las redes sociales. Y muchas gracias a ti por acompañarnos. Mira, el tema de las deudas a mí se me hace muy, pero muy importante. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el 99% de la población, ni siquiera en países emergentes, sino en la población mundial, el 99% de la gente no tiene educación financiera. Y nosotros las deudas las tenemos que entender como si tuviéramos acceso a una metralleta. La pregunta es, ¿cuántos de nosotros estamos capacitados para manejar una metralleta? De hecho, la educación financiera es tan baja en la mayoría de las ocasiones, que estamos hablando de la posibilidad de que un niño utilice una metralleta, una pistola, un arma. La pregunta es, ¿un niño podría manejar una metralleta? ¿Sería seguro que maneje un arma, una pistola o una metralladora? No sería seguro, ¿cierto? Esas son las deudas en manos del 99% de las personas que no tienen educación financiera. Lo que yo te quiero decir con esto es que en la práctica, el 99% de la gente, ya que no tiene educación financiera, el 99% de la gente no debería endeudarse. No debería. ¿Por qué? Porque es un arma colocada en manos inexpertas, en las manos de personas que no tienen las habilidades, que no entienden los riesgos, que no van a gestionar bien eso y, por sobre todo, que no van a utilizar bien para su beneficio las deudas, sino que se les va a convertir en un arma que los va a matar. Los va a matar a ellos, va a matar a sus familias e incluso pueden matar a un montón de gente con eso. Estoy viendo que aquí, analizando este, que el 99% de la gente lo tiene, prácticamente es que todo el mundo lo tiene, hasta las empresas, gobiernos. Entonces es algo como cultural, ¿no? Que nos incitan a que nos endeudemos. Ese es un buen punto, mira. Tú acabas de tocar un tema que yo ni me lo había pensado y es, se endeuda la gente, se endeudan las empresas y se endeudan los gobiernos. La gente se endeuda, el 99% de la gente se endeuda para conseguir cosas que no necesita para aparentar frente a personas a las que no les importa. Y para comprar esas cosas que usan para aparentar y quedar bien frente a gente que no les importa, se endeudan. Por lo cual, se están pegando un tiro en la cabeza. ¿Por qué un tiro en la cabeza? Porque una deuda mal gestionada, contraída sin sentido alguno, sin un sentido económico, puede arruinar tu vida. Entonces, las personas, el 99% de la gente se endeuda con esas características. Las empresas, en su mayoría, las empresas son gestionadas por profesionales que utilizan la deuda para comprar activos productivos y con estos activos expandirse. Y esta expansión, o esa es la expectativa, esa expansión productiva aumentará el flujo de efectivo, aumentará la rentabilidad y aumentará los beneficios. Entonces, fíjate que en el caso de la gente, el 99% de las personas se endeudan para comprar un televisor. Consumo, ese televisor lo utilizan para conectar Netflix, consumo, para conectar alguna suscripción a fútbol, consumo, para hacer un montón, para perder el tiempo. Para perder el tiempo. Y es que al mismo tiempo, el 80% de la gente del mundo es esclava de la pobreza. El 85% de la gente es pobre, se endeuda, paga intereses. Con esa deuda, compra cosas que solamente utiliza para consumir, que no las necesita, pero que además genera gastos adicionales, como una suscripción a Netflix o al fútbol o a lo que sea. Pero además utilizan eso para perder el tiempo. Son pavores para no perder el tiempo. Entonces, fíjate que se están pegando tiros por todas partes. En el caso de las empresas, es totalmente diferente, en su mayoría, cuando son bien gestionadas. Las empresas utilizan la deuda para comprar activos productivos. Una televisión es un activo productivo. Un auto no es un activo productivo. No sé, un iPhone último modelo de $1,500 no es un activo productivo. A menos que lo utilices como activo productivo, que eso ya es otra discusión como herramienta de trabajo. Pero las empresas, con esa deuda, compran activos productivos que aumentan el flujo de efectivo. La expectativa es que eso aumente la rentabilidad y que aumente los beneficios. Fíjate que en el mundo que hablamos al principio, la gente se endeuda para comprar cosas de consumo. Eso es deuda vara. Por las connotaciones y las características que acabamos de explicar. Y en el caso de las empresas, en su mayoría, en ese caso estamos hablando de deuda buena. Ten deudas a conciencia, haciendo los números, entendiendo que en el proceso creas valor. Crear valores, por ejemplo, yéndolos muy a los datos. Si yo tomo deuda al 5% para invertir en activos que generan una rentabilidad del 10%, creo valor. Cuando la gente toma deuda para comprar un televisor, se endeuda al 10%, al 20%, al 30%, al 40% para comprar una cosa de consumo que no genera ninguna rentabilidad esperada. Entonces es diferente. Destruyes valor. Destruyes riqueza potencial. Las empresas sí lo pueden hacer. Ahora, vámonos a los gobiernos que todos tocaste. Los gobiernos toman deuda. ¿Por qué? Fíjate en lo que te voy a explicar. Los gobiernos toman deuda porque saben que no la van a pagar ellos. Entonces, ¿qué? Que la deuda la va a pagar otro. La va a pagar el ciudadano, las generaciones futuras, matándolos a punta de impuestos. Entonces, la deuda la toman los gobiernos para hacer aparentemente cosas que benefician a la sociedad. Pero en el fondo lo que están haciendo es subvencionar la economía, entregar paguitas, entregar subvenciones, entregar un montón de historias. Que ellos entienden que eso creará una lealtad electoral que se traduce en la compra de votos. Y de esa manera los políticos más o menos intentan garantizar que se van a mantener en el poder con todas las ventajas y con todos los lujos que eso conlleva. Entonces, ¿por qué los políticos se endeudan? El gobierno no se endeuda, el gobierno es algo etéreo. ¿Quién es el gobierno? El gobierno lo gestiona gente. ¿Quién es esa gente? Los políticos y los funcionarios. ¿Por qué se endeudan? ¿Por qué no lo pagarán ellos? Fíjate el sistema monstruoso. ¿Qué es esto? La gente que no tiene educación financiera, que es el 99%, se endeuda para comprar cosas de consumo y aparentar al frente a personas que no les importan. Y en el proceso destruyen valor y pierden el tiempo, a pesar de que la mayoría son pobres. El gobierno los ataca con impuestos. Y a su vez, el gobierno se endeuda para lo que sea, para comprar votos o lo que sea, y esa deuda la pagarán ellos a través de un aumento de los impuestos. Cuando digo ellos, me refiero a los pobres, en orden de magnitudes y en orden de prioridades. Los impuestos principalmente lo pagan los pobres, en segunda medida lo pagan la clase media y en tercera medida lo pagan los ricos. ¿Por qué los ricos son los que menos pagan impuestos? Porque pueden huir. Pueden huir. Si yo tengo dinero y aquí me están matando impuestos, pues digo, me largo. Me van a quitar todo lo mío, el fruto de mi esfuerzo. Me largo, me voy. ¿Para dónde? Para un sitio donde sí favorezcan el capital, la inversión y no quieran robarte el fruto de tu esfuerzo. O por lo menos que no exageren con este tema. Los pobres no pueden huir. La clase media tampoco puede huir porque la clase media es gente que trabaja, necesita de sus empleos, tiene que estar donde están las empresas para las cuales trabajan y les queda un poco más difícil huir. Entonces, los gobiernos se endeudan porque no lo pagarán los políticos. La gente se endeuda para aparentar en cosas para perder el tiempo y que destruyen valor. Y las empresas se endeudan para comprar activos productivos con la expectativa de aumentar el flujo de efectivo, la rentabilidad y los beneficios futuros. Esa es la diferencia entre deuda mala y deuda buena. Vale, entonces, por ejemplo, en el caso de las personas, ¿qué deuda buena pueden tener? Porque hemos visto el caso concreto de deuda mala, consumo. Pero, ¿en qué se pueden endeudar, entre comillas, para poder tener rentabilidad de esa deuda? ¿Cuál es la explicación de la deuda buena? Cuando yo tomo deuda para comprar activos que me generan flujo de efectivo. Y ese flujo de efectivo, yo lo puedo, puedo tomar la decisión de reinvertirlo para comprar más activos que generan más flujo de efectivo. Deuda buena, cuando yo tomo una hipoteca, un crédito para comprar vivienda, no para vivir, sino para alquilar. O con el objetivo de venderla en un futuro, esperando una valorización. Pero en general es para alquilar porque el alquiler es un flujo de efectivo. O cuando yo compro, si yo soy un joven que quiero crear contenido y entiendo que esa exposición y con el tiempo crear esa influencia en redes sociales, se puede monetizar. Y creo, entiendo, sé que utilizando sencillamente un teléfono inteligente y mi ordenador para editar o para crear sitios de internet o lo que sea, ese ordenador o ese teléfono inteligente, ese smartphone, yo lo estoy utilizando como un activo que me será útil en la creación de contenido. Y ese aumento en la influencia o en la exposición en las redes, con el tiempo me podría, yo lo podría monetizar de 40.000 formas diferentes. Eso sería una deuda buena o ejemplos de deuda buena que la gente podría ejecutar para hacer cosas que realmente le pueden beneficiar. No inmediatamente, pero sí en el futuro, porque eso es un proceso de crecimiento. Yo siempre pongo el ejemplo de un cliente que yo tuve en bolsa cuando era agente de bolsa. Un cliente que tenía 500 tats y yo una vez fui a la oficina de él para mirar unas cosas de su cartera de inversiones. Cada cinco minutos llegaba, cada diez minutos llegaba un tats y a la oficina. ¿Para qué? Para entregar el producido. Le estamos hablando a Don Manuel, esto, esto y esto. Y él invitaba a Pipi. Espera un tico, Angelo. El IVA, el producido lo recogía en efectivo, lo metía en una bóveda y decía, sigamos. A los diez minutos, Pipi, espera un tico, volvía, tin. A los diez minutos, Pipi, volvía, tin, 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 tin. Y decía, pero, y ya porque estuvimos allí todo el día, ya para la tarde llegó un camión de valores de estos blindados de los bancos a recoger el producido. Y entonces, claro, allí es donde yo cuento la historieta. Yo a mis mejores clientes, a los más interesantes, yo los invitaba a comer para emborracharlos. ¿Por qué? Porque la gente suelta la lengua. ¿Suelta la lengua para qué? ¿Para chismear? No. Para preguntarle tú cómo lo hiciste. ¿Cómo comenzaste? ¿Cómo arrancaste? Explícame. Quiero aprender. Entonces, lo que me comentó Don Manuel, dijo Ángelo, yo vengo desde abajo, yo tomé un crédito para comprar mi primer taxi, yo trabajaba de día a de noche, no tenía conductor, yo dándole, dándole chancleta a ese auto todo el día, toda la noche, trayendo y llevando gente en ese taxi. Y entonces, ¿yo qué hice? Pagué ese taxi como en tres años. Cuando lo terminé de pagar, tú, como liberé capacidad de crédito, tomé otro crédito para comprar otro taxi. Y ese taxi nos puse a trabajar con un conductor. Yo manejaba el primero y un conductor manejaba el segundo y hacía dos turnos, uno en el día y otro conductor para la noche. ¿Qué pasó? Que ahora tenía dos flujos de efectivo para pagar un taxi porque el primero ya estaba pagado. ¿Qué pasa? Que con el primero me demoré tres años porque era solamente uno. Con dos taxis, pagué el segundo taxi en año y medio. Entonces, fuimos para el tercer taxi y fuimos para el cuarto taxi y hasta llegar a 500. ¿Eso qué es? Deuda buena. Buena. Deuda buena. Deuda buena. ¿Cuánta gente puede hacer un millón de historias que entiende? Yo pongo el ejemplo de los taxis, pongo el ejemplo de los smartphones, pongo el ejemplo de comprarse una casa para alquilar. Pero hay 40 millones de ejemplos. Si nosotros utilizamos el cerebro para pensar, podemos llegar a conclusiones sobre temas que entendemos, que conocemos y dominamos y que podríamos tomar la duda para apalancarnos de manera consciente, de manera segura, reduciendo los riesgos con conocimiento. Por ejemplo, podríamos apalancarnos para poder llevar a cabo ciertos negocios y empezar un proceso de crecimiento. Pero el riesgo únicamente se reduce con conocimiento. Por ejemplo, yo recuerdo una vez que me ofrecieron un negocio y me dijeron, Ángeles, que vamos a comprar un restaurante y tú podrías entrar como socio inversionista. Y entonces yo le dije, sí, vale, ¿cuánta gente va a entrar? Me dijeron, no, somos 10 socios ya. Yo, ¿conce para manejar un restaurante? Vaya ponga de cuarto a toda esa gente. ¿Cuánto va a producir ese restaurante para alimentar un cebocas? Pero la pregunta principal que yo le hice fue, vale, tú eres, tú estás liderando ese proyecto. ¿Tú tienes experiencia en restaurantes? Me dijo, no, no, no tienes experiencia en la cocina, no tienes experiencia en coordinar mesas, no tienes experiencia como becero, no tienes experiencia en manejar proveedores de restaurantes, no tienes experiencia en los presupuestos. Eso va a ser, yo no se lo dije, yo lo pensé. Eso va a ser un fracaso. ¿Por qué? Porque invertir en cosas que uno no entiende, anticipadamente, muy probablemente es un fracaso. Porque hay muchos puntos ciegos que tienes en el análisis. Hay cosas que no sabes que no sabes. Es el nivel máximo de ignorancia. Cuando hay cosas que ni siquiera sabes que existen, hay riesgos que ni siquiera entiendes que estás asumiendo. Vas a ciegas. ¿Por qué vas a ciegas? ¿Por qué eres tonto? No, porque estás haciendo cosas que nunca has hecho. O sea, todos podemos hacer cosas que nunca hemos hecho. O sea, ni más faltaba. Mi hijo tiene 10 meses, está aprendiendo a caminar. Nunca ha caminado. Se está arriesgando. Todo el día se da contra la cabeza. Mi esposa me dice que a este paso nunca va a poder estudiar porque va a quedar tonto de tantos golfes. Pero tú crees que él va a dejar de intentar caminar por eso. No, él tiene que seguir intentando caminar porque él debe caminar. Por lo menos la naturaleza lo empuja a ello. Eso es salir de su zona de confort porque la fácil es que un yo lo cargue toda su vida. Esa es la fácil para él. Yo le estoy diciendo que no asumamos riesgos. Lo que yo estoy diciendo es que no nos endeudemos para hacer cosas que nunca hemos hecho. Y por supuesto, no metamos a nuestra familia para hacer cosas que nunca hemos hecho. No metamos a nuestros padres, a nuestros tíos, a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a meterlos en negocios sobre cosas que no entendemos. Nos vamos a perjudicar y se va a acabar la familia, se va a acabar la amistad porque la vas a jagar. Hay cosas que no has hecho. No es que seas tonto, no lo has hecho. Te estás endeudando, estás tomando dinero prestado. Estás metiendo gente que quieres en cosas que no has hecho o que no entiendes lo suficientemente bien. Bueno, interesante, Ángelo. Entonces, en este caso te quería hacer otra pregunta. Es una persona que se acaba de dar cuenta de este panorama, ¿vale? Que quiere tomar deuda para crear valor, pero a su vez está endeudado con una deuda mala, ¿vale? Excesiva. ¿Qué debería hacer? ¿Cuál es el paso a paso para poder llegar hasta ese punto de tomar la deuda buena? Esa es una muy buena pregunta. Mira, en esto no hay plan B para hacer las cosas de la manera correcta. Solamente hay un plan A. Y es decir, primero fue sábado que domingo. Y en este caso, si tenemos desordenado, si tenemos deuda excesiva, pero ya estamos entendiendo estos conceptos, ya sea por este video o por otras cosas que hemos visto, lo primero es poner en orden nuestras finanzas personales. Si yo entiendo que hay una manera en la que yo podría endeudarme para que esa deuda sea buena, generar flujo de efectivo, rentabilidad, hacer negocios, yo no puedo hacer eso sin primero poner en orden mis finanzas. Primero tengo que pagar las deudas malas que hasta este momento he tomado. Tengo que pagar ese precio. Porque si yo me apalanco más, probablemente me voy a arruinar. Y uno de los consejos que yo le doy a la gente que me quiera escuchar es que cuando vayas a tomar una deuda para hacer un negocio que tú entiendes, que sabes cómo funciona, sobre el cual tienes experiencia, toma la deuda haciendo de cuenta que el negocio no produce nada los próximos 10 años. Y que esa deuda la vas a poder pagar tú con lo que sea que ahora mismo estés haciendo. Es decir, por ejemplo, el señor del taxi toma la deuda. Podría ser que el taxi se estrelle y sea pérdida total y el fracase a la primera. Él debería tener manera de responder más o menos, de responder por ese crédito, aun si el taxi no produce nada. Si yo voy a tomar deuda para invertir, Yo podría ser capaz de pagar esa deuda, aun si se pierde toda la inversión. Ese es el mejor escenario para tomar una deuda que tiene un objetivo productivo. Porque a la final, ninguna inversión tiene cero riesgo y ninguna inversión me ofrece beneficios o rentabilidades garantizadas. Entonces yo, cuando analizo los escenarios, yo tengo que pensar lo peor, esperando lo mejor. Pero yo tengo que pensar lo peor. Y el peor escenario es cuando se pierde lo que tú has invertido. Pero por eso se dice, lo mejor es que tú digas, yo puedo tomar este préstamo porque aun si ese negocio sale mal, yo lo puedo pagar y mi vida no se va a poner en peligro ni la calidad de vida de mi familia. Pero volviendo a tu pregunta, si tú ya tienes deudas malas y tienes un montón, ya entiendes este concepto de la deuda buena y cómo lo podrías hacer, no lo puedes hacer, no te puedes apalancar más, hasta que resuelvas el problema que tú mismo has creado. Tú no puedes meterte en algo nuevo sin resolver primero el problema que ya tienes, porque entonces esto nuevo se podría convertir en otro problema. Vale, entonces ya sabiendo esto, ¿qué métodos podemos hacer o qué métodos hay para pagar las deudas lo más rápido posible? Mira, yo te voy a explicar lo que yo hice porque yo, bueno, yo venía con muchas deudas cuando era más joven. Deudas de la universidad, deudas de tarjeta de crédito, deudas de consumo. Y bueno, medio país me estaba buscando para asesinarme y para cobrarme porque a mí en el trabajo todo el día era recibiendo llamadas de cobro jurídico y prejurídico. ¿Yo qué fue lo que comencé a hacer para ir en ese proceso de pagar las deudas? Comencé con la deuda más pequeña, la deuda más pequeña, y las otras las comencé a dilatar en el tiempo. Pagaba lo justo o pagaba lo mínimo o extendía en los plazos de pago, etc. Me enfocaba en las más pequeñas, supongamos que tengo una deuda de $5,000, otra de $3,000, otra de $2,000, otra de $1,000 y una deuda de $100. Entonces yo lo que hice fue enfocarme en la de $100. Entonces, ¿qué pasó? Saqué la de $100. ¿Cuál es la que sigue en términos de tamaño? La de $500. Me enfoqué en la de $500, pagué la de $500. ¿Qué es lo que ocurría cuando pagué la de $100 y la de $500? Que empecé a liberar flujo de efectivo en términos de cuotas mínimas o lo que sea. Entonces el flujo disponible se fue agrandando y así a medida que el flujo disponible se iba agrandando porque iba pagando las deudas más pequeñas, con ese mayor flujo disponible me iba enfocando en las cada vez deudas más grandes. Entonces este es lo que se conoce como el método bola de nieve. El enfoque bola de nieve me parece muy interesante y creo que a mí me funcionó muy bien porque es un método de mucho enfoque. Te enfocas en lo más pequeño, pero resulta que el cerebro humano en términos de sensaciones no distingue entre pequeño y grande. Para el cerebro humano una deuda es una deuda independientemente de que esta deuda sea de $100 y esta deuda sea de $10,000. Para el cerebro humano una deuda es una deuda o una montaña es una montaña. No distingue en términos de magnitudes o de tamaños. Entonces ¿qué pasa con el cerebro? Cuando yo pago una deuda por así sea la más pequeña que tengo, el cerebro lo toma como... Eso es un shock de dopamina. Wow, pagué una deuda, lo conseguí. Eso es eufórico en el cerebro. Pero es la más pequeña, es una microdeuda comparada con el monstruo que todavía tienes que pagar. Pero el cerebro eso lo toma como un gran triunfo porque no distingue en órdenes de magnitudes en términos de tamaño. Y entonces ese choque de dopamina más que tú entiendes que ahora funciona lo que tú estás haciendo, te vas por la segunda más grande, te vas por la tercera más grande y te vas por la cuarta más grande. Eso fue lo que yo hice y en algún momento del año 2007 yo saldé todas mis deudas. Y desde mi punto de vista, viéndolo en retrospectiva, haber pagado todas mis deudas fue un antes y un después. Porque es como que tú tienes un muerto en el armario que ya está podrido o un muerto que tú estás cargando, es un peso muerto que no te deja ir a toda velocidad hacia tus metas. Entonces cuando tienes muchas deudas malas, deudas que has tomado para un televisor, para el que has tomado para comprar cosas que no necesitas, para perder el tiempo, para ser el vago, para irte de vacaciones. Hay gente que pasa la tarjeta de crédito cuando va a la discoteca y difiere a 24 veces lo que se tomó en esa noche. Entonces se están metiendo una puñalada ellos mismos. Pero cuando tú te quitas ese muerto de encima, primero, en términos económicos, todo ese flujo efectivo, producto de tu salario, de tus negocios, se libera porque ya no lo tienes que dedicar al pago de la deuda. Y si eres listo, si eres inteligente, no es que vayas a aumentar el consumo porque ahora liberas caja, sino que ahora liberas caja para invertir y tu vida cambia. Eso fue lo que hice yo. Vale, Ángelo. Otra cosita, ya para terminar. Esto del tema de las deudas, eso es un hábito. ¿Cierto? Tomar deudas es un hábito. ¿Cómo hacer o tú qué aconsejas a la gente para que una vez salido de estas deudas, no volverá a recaer en deudas, en el consumo de deudas? Esa es una muy buena pregunta. Yo recuerdo que cuando terminé de pagar todas las deudas, yo le metí tijera a todas las tarjetas de crédito. Yo ya después, años después, volví a tener tarjeta de crédito, pero para realizar compras a un mes sin intereses. Por ejemplo, que tengo que pagar una cosa del hospital, vale mil dólares. Bueno, no lo pago de mi dinero, sino pago eso, mil dólares a un mes sin intereses, que es lo que te ofrece el banco. Entonces, es una manera de gestionar el flujo efectivo. Pago mil dólares por la tarjeta porque tengo mil dólares en el banco, pero lo que hago es utilizar un dinero gratis durante un mes. Y si uno maneja los plazos, las fechas de cierro, de corte y las fechas de pago, ese mes se convierte en un mes y medio. Donde tú utilizas un dinero en la tarjeta de crédito sin intereses. Pero en términos generales, yo lo que hice fue cortar con todas las tarjetas de crédito. A mí todo el tiempo me llaman los bancos para decirme, mire, tengo un crédito preaprobado. Usted sencillamente tiene que dar la orden y le damos una transferencia. No, 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 no. Lo que tú no puedas pagar, no. La N con la O, no. Tú solamente podrías pensar en endeudarte primero si tienes educación financiera. Y con esa educación financiera ya sabes cómo vas a invertir ese dinero para crear valor a través de una mayor rentabilidad en relación al coste y el capital. O a los intereses que vas a pagar por esa edud. Vale, Ángelo. Entonces, ¿y para aprender todos estos términos, todos estos conceptos dónde se pueden aprender? Nosotros tenemos un seminario que se llama Máster de Libertad Financiera y Finanzas Personales. Ese seminario no es un curso de milagros. En ese seminario yo lo que hago es explicar paso a paso y con detalle qué fue lo que yo hice para salir de pobre y poder hacer mi vida como yo la quería. Para tener libertad financiera, para poder desarrollarme y poder llevar al máximo mi potencial. Pero el problema es que cuando tu problema principal en la vida es económico, tú te quedas atrapado en lo básico. Y quedar atrapado en lo básico te impide pensar en cosas superiores o en objetivos superiores. Ese Máster yo lo recomiendo a toda costa porque es producto de la experiencia. Bueno, Ángelo, ¿y para la gente que quiere tomar acción ya? Si la gente ve este video en las siguientes 24 horas después de verlo, le ofrezco una oferta espectacular, imperdible. Ahí se las debo. Escribiéndonos un correo. Un correo electrónico con el mensaje Máster de Libertad Financiera. Ya escucharon todos, ¿no? Muchas gracias, Ángelo. Muchas gracias a ti, Eric. Y a todos nuestros seguidores. Si tienen preguntas, dejarlas en los comentarios y seguirnos en el canal. Suscribirse. Hasta luego. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!